Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Facebook Live. Y bueno, lo prometido, tenemos al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, con motivo de su nuevo libro, un libro de memorias, pero en particular memorias relacionadas con asuntos en los que le tocó votar en contra durante sus 15 años como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro José Ramón estuvo en la primera sala, es una sala que ve materia civil y materia penal, así que bueno, sabrán los temas a los que se refieren. Bueno, breve semblanza, el ministro nació aquí en la Ciudad de México en 1960, es miembro del Colegio Nacional, investigador del Colegio de México, donde nos encontramos ahora. Le agradezco mucho a usted y a sus asistentes y al colegio que nos hayan permitido estar acá, es profesor de la Facultad de Derecho y bueno, ha escrito una treintena de libros. Este es su primer libro en Editorial Debate, haces un agradecimiento a los editores por permitirte estar aquí en una editorial con mucha tradición y además mucha distribución, así que bueno, esperemos que los asuntos aquí tratados puedan levantar discusión y debate, que es la intención. Sí, claro. Ministro, muchísimas gracias. Quiero como preámbulo para iniciar esta entrevista, las entrevistas que estamos haciendo los martes de 20 minutos en Facebook Live, citar una línea que creo que es el, dígame si me equivoco, es como el punto de partida de todos los casos mencionados en voto en contra. Cito, en los tiempos que corren, es de la mayor importancia pensar por uno mismo, dar razones y tener la capacidad de sostenerlas abiertamente y en público. Su libro, tu libro, ministro, parece el de alguien que quiere tener la última palabra. Bueno, pues a la mejor sí, pero como me derrotaron en las votaciones, pues no quedaba más consuelo que tratar de dar las buenas razones. Pero la cita me parece muy importante, creo que estamos en un momento histórico, no sé si siempre ha sido, no he vivido otros momentos históricos más que el mío, pero sí me parece que es un momento donde empieza a haber una búsqueda de homogeneidades, una búsqueda de acallar las críticas, las diferencias, esta es una parte que me parece muy preocupante, ¿no? Basta que uno cometa un pequeño error ortográfico o que lo corrija el autocorrector, bueno, y cae en andanada de críticas, en fin. Entonces creo que es un momento donde uno tiene que tratar de decir, pues yo creo en esto, yo me sostengo en esto, y si lo dije una vez, lo digo consistentemente. Esa me parece que efectivamente es una cita muy interesante el libro. En todos los asuntos que revisas aquí, es derecho constitucional contra derecho convencional, derechos indígenas, libertad de expresión, pues es un tema crucial siempre en temas de la Corte, derecho a la privacidad, derecho de presunción de inocencia, libertad de tránsito, arraigo en particular, habeas corpus en materia de desaparición forzada, bueno, marihuana, pensión alimenticia. En todos los asuntos que revisas, parece que tenías la razón. Siempre. Hombre, muchas gracias. ¿Alguna vez te equivocaste como ministro? Yo creo que sí. Cuando yo terminé el cargo, hice una cuenta, aproximadamente me tocó como ministro resolver 50 mil asuntos, participar pues en la resolución, en pleno y en sala en 15 años. Entonces, ¿qué pasó en 50 mil asuntos? Hombre, yo tenía un equipo extraordinariamente bueno, está dedicado el libro a ellos por todo lo que me ayudaron, me apoyaron, me criticaron, me corrigieron, realmente fue un trabajo muy intenso, pero pues si no puede uno suponer que en 50 mil decisiones, todas fueron perfectas, todas fueron correctísimas. Hay ahí variaciones que seguramente, de aspectos o que no vi, o que no comprendí, o que pues simple y sencillamente no tuve el mejor acercamiento. Pero bueno, el esfuerzo se trató de hacer para que hubiera una consistencia y una plenitud en esas decisiones. En la mayoría de los casos, asuntos tratados en voto en contra, en algunos casos, o quizá mayoritariamente, perdiste la votación. No fuiste, no lograste avanzar en el argumento para que fuera aceptado e incluido en su totalidad como sentencia. Exactamente. Estuviste en la primera línea de combate. Sí. Pero no lograste hacer los cambios que esperabas en el entramado legal de México, en esos asuntos ahí. ¿Qué sensación te deja? Mira, yo creo que son sensaciones muy encontradas. Por un lado, bueno, esta frase que es extraordinariamente cursi, pero denota lo que quiero decir, esta sensación de que traté de hacer lo mejor posible, la satisfacción del de haber cumplido estas historias, que me parecieron interesantes. Por otro lado, pues sí, no sé si el hecho de que yo viniera de la academia, el hecho de que tuviera un equipo tan potente, con personas muy distinguidas, el hecho de que pudiera yo recibir una gran cantidad de información de fuera, de amigos físicos, matemáticos, científicos, médicos, etc. Eso también generaba alguna disrupción en los entendimientos de la Suprema Corte. A veces pienso que la forma de presentación de los asuntos, que ciertos momentos de maximización, no quedaron exactamente comprendidos. Pero, pues así es esta cuestión. Son órganos colegiados, se discute, se debate. Hay un momento en que hay que tener un cierre. Se cierra, se vota, y bueno, lo único que queda es el señalamiento de las razones por las cuales no compartía esa posición jurídica, desde luego, no personal, sí jurídica respecto a mis compañeros. ¿Es un compilado de batallas perdidas? Pues yo creo que sí. Yo creo que una parte de verla es así. Otra es decir, yo simplemente quiero dejar un testimonio de cómo yo vi ciertos problemas, cómo me aparté de la visión que tenían otros compañeros. No le estoy juzgando, te fijas, es un libro que quiero ser muy respetuoso, no hay ningún tipo de adjetivación, trato de ser lo más educado posible, porque me parece que es una condición de la discusión profunda. Y en ese sentido, sí, sí tiene una parte de plantear por qué yo no estaba de acuerdo o por qué me hubiera gustado que la Corte tomara otro camino, otro rumbo de acción. Sí. Bueno, abonando a ese tema, hay muchas ocasiones en que no se menciona incluso el nombre del ministro, el ministro ponente, la ministra ponente. Este es un ejercicio para los que quieran, pues tendrían que ir a googlear a ver quién había presentado el proyecto y, bueno, buscar más información. Lo que hay aquí son los argumentos del propio ministro. Y eso es interesante porque yo no quería abrir un libro de carácter confrontacional o decir, pues mi compañero A o mi compañera B, no tiene ningún sentido. Lo que era decir, hubo una idea, hubo un planteamiento, a mí me parece que el asunto hubiera podido quedar mejor si se analizaba de esta forma, esto hubiera producido este sentido para el asunto en concreto y también algo muy importante como para la, y tú lo decías hace un rato, para la dinámica general del derecho en México. Ok. ¿Cuál derrota de las que están aquí te duele más? Mira, yo creo que una que fue muy complicada fue, desde un momento se llamó, yo no le puse la adjetivación, pero así se le dio, la del poeta maldito. Sí. Esa me parece que fue... Relacionada con libertad de expresión. Libertad de expresión, sí. Sergio Rodríguez Huitz. Exactamente, un señor que escribe un poema en Campeche, el poema se llama La patria sobre mierda, y es un poema que denosta la bandera, etcétera, etcétera, y la discusión era, ¿se puede una persona utilizar los símbolos patrios de esa forma o hay alguna restricción? Yo lo que pensaba es que él estaba tratando de comunicar, bien o mal, ese es otro problema, él estaba tratando de comunicar una referencia, una simbología, una forma de estar frente al Estado a partir de la denostación de los símbolos, y ese me dolió mucho, y me ha recordado mucho en los últimos días lo que aconteció en El Ángel, ¿no? Sí. Donde las chicas fueron, en fin, ya sabemos la condición compleja, bueno, pero fueron a poner en un símbolo patrio, porque tan símbolo patrio es la bandera como el monumento a la independencia, una serie de leyendas con relación a la violencia que están sufriendo, eso me lo ha recordado y yo creo que esa fue una parte, esa derrota fue dolorosa. Sí, bueno, dato y anecdótico, en la cuenta del ministro Cosío Díaz en Twitter, J.R. Cosío, tiene usted fijado un tuit relacionado con las pintas que hicieron ahora hace un par de semanas en El Ángel, como una, reconociendo una propuesta de un colectivo para, de restauradoras, sí, de restauradoras, para mantener las pintas ahí como un señalamiento, un recordatorio en pleno corazón de la Ciudad de México sobre la gravedad de la ZUN. Claro, porque si el monumento a la independencia nos denota eso, la independencia de un momento histórico, en fin, toda esta narrativa, los héroes que nos dieron patria, etcétera, y estamos viviendo un momento tan extraordinariamente grave en cuanto a la violencia contra las mujeres, que me parece que el mismo símbolo de independencia debiera simbolizarnos ahora la condición de lucha que se está llevando. No es una condición de lucha solamente contra las molestias sexuales, los acosos, es una molestia gravísima, porque está implicando la vida de las mujeres. Bueno, otro de los asuntos tratados aquí, particularmente es un asunto que me interesa mucho, que es el tema de privacidad, mencionas, bueno, abordas el tema de geolocalización, cuando en 2012 un recurso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al final se dictamina como constitucional la solicitud, la intervención de la geolocalización de los apartos celulares por el Ministerio Público como una herramienta de investigación sin autorización judicial, que es lo importante. Y ese asunto es bien interesante, a veces no nos damos cuenta, pero en los tiempos actuales, en nuestro mundo, no es un problema privativo de México, lo que tenemos es una cuestión interesante, la última disposición de los bienes, que más nos importan, si se fijan, está dada a los jueces, solo los jueces pueden mandar personas a la cárcel, solo los jueces pueden quitar patrimonio, pueden quitar hijos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la actualización de estas condiciones, que en otro tiempo se protege el correo, en fin, el espacio, los ingleses, esto que sea que la casa de cada quien era un santuario, en fin, me parece que la actualización de esos espacios de dura privacidad, que solamente pueden estar a disposición de los jueces, siempre, claro, que les demuestres que hay alguna razón importante para esto. Entonces, haber abierto esa puerta hacia el Ministerio Público, a mí me pareció muy peligroso, no porque el Ministerio Público de México funcione bien o mal, ni siquiera es un problema, es un problema de principios, de a quién estamos dispuestos como sociedad, cederle nuestros bienes, para que los modifique, los actualice, los administre, y yo creo que eso solamente es judicial. De acuerdo, de haberse dado la sentencia, en los términos como tú considerabas correctos, ¿qué habría cambiado? ¿Qué estaremos viendo hoy distinto a lo que ya estamos viendo? Y te pongo un dato de contexto. El único dato que yo conozco al respecto es de 2016, un reporte de una organización que se llama R3D sobre el estado de la vigilancia en México, y es 8.37% de los casos de averigación previa donde hubo intervención, donde hubo solicitud de herramientas de intervención en comunicaciones privadas, solamente en 8.37% se ejerció acción penal. Claro, ¿qué cambia? Lo que cambia, las decisiones de la Suprema Corte tienen dos dimensiones, una de las partes que vienen al juicio, el señor X y la señora Y, o el ministerio público contra el señor y la señora Y. Esa es una dimensión individual donde dice, bueno, todo ese material obtenido no puede ser utilizado en prueba. Pero lo que también va haciendo la Suprema Corte va generando estándares generales, y esos estándares generales van ordenando lo que el legislador imagina que pueda hacer y lo que el legislador hace. Tuvimos, por ejemplo, el caso muy interesante del arraigo. Cuando la Suprema Corte declara que la legislación sobre arraigo es incursional, se toma la decisión expresa de llevar el arraigo a la Constitución para quitarle lo incursional. Es una obviedad. Bueno, pero al menos les elevaste el costo, les elevaste el costo político, el costo discursivo, y algo que es muy importante, les constreñiste aún más estas herramientas. Entonces creo que cuando la Corte hubiera dicho no se puede hacer intervención por el Ministerio Público, entonces tampoco por ciertas policías, entonces tampoco por esto. Y vas generando una red, por un lado, y por otro lado vas potenciando la posición de los jueces y vas construyendo diálogos mucho más complejos entre los particulares y el propio Estado. Bueno, y relacionado incorporación de tecnología a la vida cotidiana, vienen dos tecnologías que son pues todo es inteligencia artificial y reconocimiento facial. ¿Qué riesgos, desafíos ves en el entramado jurídico para la protección de la privacidad y de otras libertades ciudadanas? Bueno, parte básicamente lo mismo. Los jueces, van a poder los policías, las agencias de investigación obtener estas informaciones. Ahora, en la ley de la Guardia Nacional hay una parte donde dice que para efectos de investigación la Guardia Nacional podrá adquirir ciertos elementos. Entonces, ahí hay un asunto. Y desde luego el de la cara, ¿quién es el rostro? ¿Quién lo va a manejar? ¿Cómo lo va a certificar? Y algo importantísimo para el derecho, ¿cómo voy a usar eso en términos probatorios? Basta que un algoritmo demuestre que la cara de X o Y tiene ciertas condiciones de verosimilitud para que de eso derive una condena de una persona que fue visto con las cámaras o no, ¿cuándo, cómo? Eso va a ser un proceso muy interesante de discusión. Yo lo que digo es al final, está bien, se va a poder hacer porque tampoco el derecho va a frenar la tecnología, simplemente, ¿cuáles son los candados jurídicos, por decirlo así, respecto a esa tecnología? ¿Lo puedo usar en juicio? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Y hasta dónde? ¿Puedo ser condenado simplemente por la expresión tecnológica o no? Entonces, creo que esa es la discusión que se va a estar presentando. Ok. Hay una línea pasando ya propiamente a libertad de expresión que es uno de los capítulos amplios en el libro, hay una línea que me llama la atención al respecto y trata sobre la judicialización del periodismo. ¿Consideras que al periodismo mexicano le ayudaría una mayor judicialización para, no sé, fomentar rigurosidad, profesionalismo, seriedad? Yo creo que estamos en un momento muy incipiente. Yo alguna vez llevaba una tabla de cuáles pueden ser las relaciones que se dan en libertad de expresión. Un particular, ordinario, normal, contra un medio. Un servidor público que estamos en una posición donde nuestros estándares de protección a los servidores públicos, yo ya no soy servidor público, pero al menos, es un medio contra un medio como es el caso de los periódicos de Puebla. Un periódico que publica una traducción o un pedazo de un libro que va a salir como fue el caso de Olga Wormat contra Marta Zagún, etcétera. Entonces, hay muchas formas de relación. A mí lo que me pareció interesante es que algunas ya están dibujadas en cuanto a quién, contra quién, cómo, cuándo, cuántas indemnizaciones y algunas no están dibujadas. Sería deseable que toda esa tabla se acabara de construir y entonces sí generarías bastante claridad acerca de qué puedo hacer. Si yo soy director de una revista prestigiada, como en ese momento era Proceso, si yo publico simplemente unos extractos de Olga Wormat diciendo ciertas cosas sobre la señora Zagún, ¿a qué está obligado Proceso? ¿Proceso está obligado a pagar una indemnización por haber introducido o Proceso simplemente deriva y decir, oiga, esto es lo que dijo la señora Wormat y la editorial con la que presentó, yo paso en la estafeta y allá ustedes, pelense. Toda esa parte me parece que ordenaría mucho las relaciones entre los medios. Un caso que se generó de litigio fue este asunto donde un periódico muestra las confesiones que hace un chofer de un servidor público, no es el caso mencionar cuál, y entonces cuál era su estándar de protección. Porque pensemos lo siguiente, si hoy me dice alguien a mí, oiga, usted fue de viaje, sí fue de viaje. Hoy como profesor, ¿quién le pagó a usted el viaje? Pues francamente a usted que le importa. Pero si yo hubiera sido ministro de la corte y me preguntaran, oiga, usted fue de viaje, sí señor, ¿y quién le pagó a usted el viaje? ¿Qué le importa? No a mí sí me importa, porque no vaya a ser que a usted le esté pagando el viaje la empresa X o la empresa Y, o el señor X o el señor Y, y usted tiene un litigio el señor X o Y, ahí sí tiene una relevancia enorme. Entonces, ir diferenciando los sujetos a través de litigios, me parece que es una cosa buena. Tampoco, hombre, abusar y estar mandándonos todos contra todos, porque entonces se va inhibiendo mucho también el ejercicio profesional. Y bueno, leía, sobre todo con lo de poeta, me equivoqué en nombre, es Witz Rodríguez, lo dije al revés. Sergio Witz, sí. Sergio Witz, y mientras lo leía, me venía a la mente el grito famoso en los estadios de fútbol del ¡eh, puto! Sí. ¿Hay que prohibirlo? ¿No hay que prohibirlo? Nosotros tuvimos, y está presentado aquí, porque entre dos periódicos poblanos se tuvieron una disputa, pero uno de los miembros dijo que los, uno de los de un periódico dijo que los de los eran puñales y maricones. Y entonces, el contexto es, ¿cuál es el contexto de uso? Hay palabras, y este era el problema central, prohibidas, hay palabras que nunca, bajo ninguna circunstancia se puede decir, nunca, bajo ninguna circunstancia a alguien se le puede decir maricón, o maricón tiene que ver con una preferencia sexual, con una situación de cobardía, de eso analizó bastante motivada, todos conocemos, o muchos conocemos de ese asunto, pero entonces son palabras absolutamente prohibidas y para siempre, o son contextos y formas y juegos de uso. Entonces, yo lo que decía es, no puede haber palabras, salvo a lo mejor algunas extraordinariamente y generalizada o casi unánimamente prohibidas, pero en general no se pueden prohibir las palabras, y yo decía, porque la corte no se puede volver policía de palabras. Y esto, bueno, ha tenido también varios casos en frente. Entonces, ¿cuál es el sentido del fútbol? Hombre, más allá de que sumamente es agradable, bastante molesto, quiere denotar una condición de cobardía, me parece que nadie se está refiriendo a las preferencias sexuales del portero, es afortunadísimo, pero tanto como llegar a una condición prohibitiva de decir, oigan, nunca más se puede usar ese grito para denostar, no sé. Nunca. Y bueno, por último, si pudieras volver a ser ministro antiguo, ¿tomarías la iniciativa? ¿Lo harías? Uy, pues eso sí es una pregunta interesante. A ver, yo llegué a la corte 42 años, tenía alguna experiencia judicial, alguna experiencia práctica, si pudiera llegar hoy con la experiencia que hoy tengo, y que acumulé a lo largo de estos años, no como cuando llegué a los 42, si pudiera llegar a un tribunal que tuviera otras competencias, porque empecé yo el primer año llevando 8 mil asuntos junto con mis compañeros, y el último año estaba habiendo 16 mil asuntos, o sea, más del doble, porque eran menos de 7 mil y después 18 mil, entonces eran más del doble, entonces era un enorme cantidad de trabajo, entonces habría sentimientos muy encontrados, por un lado, sí, por la práctica, sí por lo que hoy se podría vaciar de experiencia, no por esa enorme cantidad de trabajo donde a veces no hay tiempo de reflexionar sobre todo lo que se está haciendo, pensar en todo lo que se está construyendo, es decir, son unos flujos gigantescos de trabajo, entonces tendría sentimientos encontrados, ahora lo que sí voy a decir es que después de la corte hay vida, yo estoy sumamente contento, sumamente contento, en esta institución del Colegio de México le estoy pasando de maravilla, estoy dando una clase en la Universidad Nacional, estoy abriendo con otros amigos un instituto para el fortalecimiento del Estado de Derecho, o sea, estoy muy activo haciendo muchas cosas y creo que ahora me toca tomar toda esa experiencia en los 15 años de la corte para ver cómo podemos hacer cosas en materia de análisis jurídico, construcción normativa, asesorías, en fin, creo que es una parte también muy linda de la vida que ahora estoy disfrutando muchísimo. muy bien, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, la disposición, la posibilidad de estar aquí en este espacio tan rico y bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos aquí con el ministro José Ramón Cosío, vale mucho la pena el libro, está bastante relajado en términos de redacción, se puede entender, así que bueno, es un libro distribuido por debate y bueno, muchísimas gracias a todos, esperamos vernos otro martes para conversaciones de este tipo de 20 minutos, adiós, gracias doctor. Gracias, de veras, muy padre.